Y nos vamos a ir hasta otro punto de la provincia de Manaví, en el Cantón Pedernales. Algunas personas cometieron saqueos a supermercados ante la falta de productos de primera necesidad, abocados por la desesperación. Santiago Landeta nos tiene más información de esta desesperada acción por parte de ciertos damnificados. Eran las 8 de la mañana cuando se escucharon voces que iban y venían. Y en el punto constatamos que decenas de personas ingresaron a lo que era un supermercado de comida. Ahí aprovecharon y sacaron costales de arroz y alimentos no perecibles. A nadie nos gusta andar saqueando, pero tenemos que hacerlo porque la necesidad y el hambre nos obliga. Nos duele estar así, pero tenemos que actuar, porque aquí la ayuda es poca. Tenemos nuestros hijos, nuestra familia, hemos perdido nuestros seres queridos. No estamos robando, estamos sacando, porque dicen la gente hay que llevar para poder estar hasta un mes, como malo, con lo que llevamos, porque de ahí para allá no sé cómo que vamos a sustentarnos aquí. La falta de alimentos en el Cantón Pedernales ocasionó que las personas que se encontraban cerca del Parque Central se apropiaran desesperadamente de una funda de cualquier producto. Ellos justifican su acción ante la falta de una distribución equitativa sobre las donaciones que vienen de todas partes del país. La ayuda que vienen solamente dejan por las vías, no recorren los demás barrios. Solamente en las vías se acuerdan que en las vías hay gente que comer. Y los demás estamos sin comer, sin nada, por eso hemos venido aquí para coger algo, para poder sustentarlo hasta que haya un trabajo para trabajar. ¿Qué no más falta? De todo, de todo. Medicina, todo. Todo hace falta. La gente cogió lo que más pudo, agarró y... ¿Qué hace falta? Lo que hace falta aquí es la comida ahorita. ¿Qué más? Agua. Ante este hecho, militares y policías no pudieron reaccionar ni reprimir debido a las circunstancias dadas. Precautelar la vida de las personas fue su único objetivo. Lo que nosotros recomendamos es que no ingresen a su lugar, ¿sí? Primero porque son vulnerables. Tenemos estructuras que están afectadas, que en cualquier momento pueden venirse encima de las personas que intentan entrar acá. Un problema sanitario que los habitantes de Pedernales desconocen es que ciertos productos están contaminados con sangre que emanaban mal olor. Resultado del fallecimiento de varios cuerpos en el sitio. Ante ello, se procedió a desechar el arroz en el piso. Se está corriendo con el Ministerio de Salud para ya buscar la manera de sacar todo eso y que ya no exista ningún riesgo acá, ¿no? Por eso están puestas las vallas. Está personal uniformado para evitar esa situación, ¿sí? Además, a esta novedad se añadió la posible localización de un cadáver que está siendo explorado por miembros de Socorro. Con cámaras de Hernán Guano desde el Cantón Pedernales, informó Santiago Landeta.